Espera un ratito su viaje con un poco de música, una canción de composición propia, con harto respeto. Esto suena y dice así. Sí. 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 Hoy me siento contento, con ganas de cantar, salgo con mi parlante, temprano a laborar, persiguiendo mis sueños, poniéndole empeño en el tiempo para descansar. Tengo tanta fecha que lo hago, que sé que algún día lo voy a encantar. De la mente versátil, dicen que tengo el don, yo estoy agradecido por esta bendición, un regalo del cielo, escribo lo que quiero, yo la precio más que el dinero. Se lo juro, mi gente, si un día no puedo cantar, yo me desespero, para mí es como un vicio, estoy involucrado, esto es algo piquicio, no lo hago por cuenteado. Yo le canto a la gente, le canto a la gente que escucha, estoy concentrado, ya sabes que me empeño y me esfuerzo para que el show salga bien connotado. Gracias por permitir que yo pueda surgir, lo hago por vocación, esto me hace feliz. La música me inspira, me tira para arriba, me cuida y sanó mi herida, cuando yo estaba mal volví a renacer y con esto encontré la salida. Olvida tu pena, hay una solución para todos los problemas, las amarguras se quitan bailando al ritmo de este tema. Que estás escuchándome el zumbo, es que yo tengo el don, la letra me sale sobrada de todo, sé que sobresalgo pero soy el mismo, de lunes a domingo. En la vida se gana, y se aprende a perder, lo importante mi gente, yo nunca retrocedé, hay que seguir el mundo, los miedos difundos, yo lo pienso cada segundo. Y es que estoy en desacuerdo con esto, tendrás que mandarme para otro mundo, que si me creo artista, que se está improvisado, y por estar pendiente, ahora es tan atrasado. Estoy matando la liga, diga lo que diga, con esto estoy concentrado, yo tengo tanta letra en la mente, que alguno me quiere ver encerrado. Ofreciendo una ayuda, disfraza de censura, es que la empresa metro, tiene mucha cultura, dicen que es ilegal, que no puedo cantar, que las otras me van a arrestar, y cuando me liberen mi gente, yo voy a volver a cantar. La música es mi hobby, mi mayor pasatiempo, yo ando haciendo el podcast, sale casi perfecto, yo creo en lo que tengo, y lo que yo creo en lo que a mí me tiene contento. Y por eso mi gente, yo todo lo cuido, a papito Dios agradezco. Muchas, muchas, muchas gracias, querido público, gente presente por escuchar, por poner respeto, por la tolerancia, disculpen haber interrumpido su tranquilidad, sus conversaciones, sus lecturas. Esto no es suficiente.